El disfraz Si no lo tenemos, lo hacemos Y ya, si es algo que se puede rentar, se le puede rentar Si es algo raro, pues se le hace, pero se le vende No hay mucha competencia Y siempre hay o fiestas de disfraces o festivales de la escuela de primavera O pastorelas O Halloween, que es lo más fuerte Pero es mucho adulto en Halloween Tenemos ahora sí que diferentes temporadas de trajes típicos Ahora para el 6 de septiembre, para el Día de la Raza Que son más internacionales A los 4 Vengadores Que es Iron Man Hulk Capitán América Y el Hombre Araña Eso sí como que siguen rentándose mucho Se pasa la temporada de la película Y se apaga un poquito Pero luego entra otra vez Batman O Superman en las películas Y otra vez como que empieza Es igual por ejemplo la de Toy Story también Sale la película 1 Se renta muchísimo Y luego se va a la película Y se acana un poquito Pueden salir la voz y otra vez Pero como casi son los mismos personajes Pues son los mismos disfraces Los que se rentan Y se va a la película Y se va a la película Y se va a la película